Hola, ¿qué tal? Buen martes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció detenciones por el asesinato de Alma Barragán, quien fuera candidata a la alcaldía de Moroleón por Movimiento Ciudadano. Aunque no precisó más datos durante su conferencia mañanera, dijo que desde ayer se realizaron estas detenciones. En lo que va del proceso electoral, más de 89 candidatos de distintos cargos de elección y partidos políticos han sido agredidos y al menos 34 asesinados en esta elección. El momento del ataque y homicidio de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, quedó grabado en un video de 21 segundos que fue difundido hoy a través de redes sociales. En él se aprecia cómo Alma está dando su discurso durante un mitin político en la colonia La Menguita, cuando comenzaron a escucharse los disparos. Por segunda ocasión, el partido Movimiento Ciudadano en León decidió cancelar los eventos públicos del candidato a la presidencia, Juan Pablo Delgado, ante la inseguridad. Esto sucede tras un hecho intimidatorio contra el candidato por el Distrito 3, Alan Alcántar, en el que le mancharon con pintura roja una publicidad. Desde el equipo de comunicación informaron sobre la cancelación de eventos públicos para hoy, pero incluso analizan hacer o no el cierre de campaña del candidato. Continúa pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx. Más tarde ve la información que te presenta Bania Jaramillo.